Esta vez no es pádel, es mucho más que eso, es memoria, recuerdo, respeto. Cada jugada es nostalgia, cada partido un homenaje. Johnny es un apasionado del pádel, uno de los impulsores de este deporte en Málaga. Hoy ya no está, hace poco tiempo que se ha marchado, pero su recuerdo no se pierde. Su familia y sus amigos ya se encargan de ello. El Club Miraflores Sport Center celebra el primer memorial en su nombre, en recuerdo de Johnny Mowbray. Los premios materiales son esta vez más que nunca simbólicos. En realidad, cada triunfo, cada victoria es una oportunidad de recordar, de homenajear, de rendir tributo y elevar la memoria. Llueve, y mucho, pero nadie se marcha, nadie se retira. Hoy no. Las semifinales de segunda femenina, por ejemplo, son un espectáculo digno del momento. El marcador señala a vencedoras y vencidas. Hoy, sin embargo, eso no importa. Acaba de terminar una de las semifinales. Femeninas aquí en Miraflores, de segunda, y hablamos con la pareja que no ha podido conseguir su objetivo, aunque ha estado a punto. Candela, habéis tenido ahí el break en el tercero, habéis remontado al tiebreak en el segundo y al final se os ha escapado. Sí, ha sido una lástima, la verdad, que en el tercero íbamos por delante y casi no lo íbamos a llevar, pero también ha coincidido que ella, la pierna derecha ha sido. Le ha dado un dolor, le he echado el reflejo y tal, pero ya luego no hemos conseguido entrar. Complicado jugar en una circunstancia como las de hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, era complicado para las cuatro y la verdad que las niñas han jugado muy bien. Sí. Aparte del resultado, era importante también estar aquí, ¿no?, en este torneo, ¿no? Sí, sobre todo, hombre, porque claro, por Patri, por apoyarla un poco y la verdad que teníamos ganas de estar aquí. Tú lo has dado todo hasta la voz, ¿no? Todo, sí. Unas 90 parejas acuden a la cita y acompañan a la familia Moura y Morales, como si el propio Johnny hubiera organizado el torneo. Sus compañeros de la Diputación de Málaga incluso tienen una categoría propia. La lluvia amenaza el sábado y aprieta el domingo, pero no suspende el torneo. Apenas lo retrasa unos días. El espectáculo está al servicio de la memoria. El recuerdo de Johnny Moura y es imborrable. Buenas a todos. Hoy estamos aquí y vamos a realizar, como veis, una sección donde vamos a trabajar fundamentalmente la resistencia y la movilidad en pista. Y para ello vamos a necesitar la escalera de velocidad y tan solo dos balizas, ¿vale? En primer lugar vamos a empezar con un desplazamiento lateral, entrando primero con un pie y después con el otro. Hacemos movimiento de derecha, volvemos hacia la izquierda y la siguiente baliza la tocamos como si fuese movimiento de revés. A partir de ahí, vuelta, derecha y revés. Igual toda esta serie de ejercicios podéis entrenarlas con vuestra pareja. Podemos introducir la pala y también podemos introducir bola. Para ello, vendríamos aquí y golpeamos la escalera. Destacar que en este ejercicio podemos jugar con la escalera de velocidad, diferentes combinaciones, en la cual podemos entrar con desplazamientos laterales, podemos entrar con un pie y salir con ese mismo e incluso podemos ir cruzando pies. Como veis, el realizar todo este tipo de ejercicios con la escalera de velocidad nos permite una enorme variedad de combinaciones y siempre algo a destacar en el tema de repeticiones y series sería el nivel de condición física de la persona. Es decir, no para todos nos vale hacer tres series de diez repeticiones. Alguien podrá hacer cuatro de veinte, otro podrá hacer tan solo dos de cinco. La cuestión está en saber en qué condición física te encuentras y a partir de ahí adaptar el ejercicio a ti. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bueno, estamos aquí en el Club El Candado que, bueno, están mi hermana Elcita y Nini organizando una pool, un torneito de niños. Han venido unos sesenta niños para jugar y, bueno, luego aparte se van turnando conmigo para hacer, pelotear conmigo, hacer unos clínicos con juegos, juegos de puntería con regalos que nos ha dado Starby o el propio club. Así que, nada, como un día de diversión para terminar el año con los más enanos de aquí de Málaga. Pues estamos toda la mañana jugando al pádel, que nos gusta mucho, y hemos hecho un juego con ella de lanzar la bola, o sea, la volea, y teníamos que darle unos regalos. Y si le dábamos los regalos, pues nos lo quedábamos. Ha puesto una gorra, llavero y de todo el suelo, y teníamos que darle con la raqueta, teníamos que darle de volea a lo que sea y nos lo llevamos. Bueno, hemos hecho una pool en la que ha venido Carolina Navarro, nos lo estamos pasando muy bien. Bueno, hay gente que es mejor que otra. Bueno, pues el día de hoy con Carolina Navarro ha sido muy divertido, hemos estado todos juntos, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho y hemos jugado muy bien al pádel. Sí, no, la verdad un poco es para quitarme el gusanillo y meterme en la pista, porque es que no lo puedo evitar, no puedo estar tanto tiempo sin estar dentro de una pista. La verdad que el poder estar aquí con todos los niños, y más siendo en Málaga, bueno, lo hago todos los años, la verdad que para mí es un orgullo el poder estar ahí y ver el cariño que me dan siempre. Tengo hasta a mi sobrino ahí, que es el más malo de todos, pero bueno, la verdad que te recarga las pilas y ver a los niños aquí, que hay algunos que juegan también súper bien, los que están aprendiendo y esforzándose, la verdad que da gusto. Y nos lo hemos divertido porque hemos jugado, nos hemos reído, a veces ha sido divertido, a veces ha habido conflictos pero luego lo hemos arreglado. Hemos jugado muchos partidos, hemos hecho mitos, quien tocase y vamos acumulando quién ganaba y quién perdía. Y al final hemos quedado dos campeonas femeninas y dos campeones masculinos. Nos han dado los trofeos y ha habido un sorteo de regalillos. Lo importante es eso, pasárselo bien, ganar a perder, da lo mismo. Lo importante es jugar. Como tú dices, ha sido un año complicado por varios temas externos, tuvimos que cambiar de entrenador y no es fácil el cambio, tienes que adaptarte, pero bueno, la verdad es que hemos notado un cambio muy significativo desde mitad de temporada hasta el final. Luego aparte el tema de lesiones y tal, pero la verdad es que la realidad es que el pádel femenino está súper duro. Hoy en día yo creo que hay unas 6-7 parejas súper, súper igualadas y que al final son momentos de partidos que a lo mejor los tienen súper igualados, que caigan de tu lado o no caigan de tu lado. Estamos intentando jugar sobre todo cécimas agresivas, yo he intentado no precipitarme tanto y bueno, yo creo que es un poco la tónica que va a haber el pádel femenino el año que viene. Agresividad, potencia, muy físico y bueno, hay que adaptarse a los tiempos modernos. Bueno, antes de nada decir que obviamente es una pena que hiciera ese retire, es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos que nos ha dado este deporte y creo que se le va a echar mucho de menos en las pistas, más allá de que sea rival, que haya sido rival muchos años, también ha sido compañera tres años, creo que una jugadora muy inteligente y con mucha clase dentro de una pista de pádel y la verdad que se le va a echar de menos. Pero bueno, una vez que ha tomado ya la decisión, evidentemente ha habido un montón de cambios, se forman parejas muy potentes y bueno, nosotras vamos a seguir pensando en nosotras, que al final es nuestro trabajo y en seguir sacando lo mejor nuestro. Se forman parejas y siguen habiendo parejas muy duras, así que bueno, yo creo que como te he dicho, centrarnos en nosotras y bueno, ya se irá viendo durante la temporada pues cómo se acopla cada pareja y lo que sí sabemos es que hay que estar al 200% porque siguen habiendo 5 o 6 parejas durísimas. Y bueno, agradecerle evidentemente al World Padel Tour que apueste por el pádel femenino y que sigue incrementando poquito a poco las pruebas porque bueno, creo que el pádel femenino está a un gran nivel, creo que ahora se está dando bastante mucho espectáculo y creo que para los espectadores es también bonito verlo y aprende mucho de ver el pádel femenino porque es mucho más táctico y más lento que el pádel de chicos, son deportes diferentes. No es un torneo más, con 11 ediciones a sus espaldas, el torneo de tenis y pádel del Club La Capellanía en Alaurín de la Torre es un clásico del calendario de competiciones amateur. La familia Ramírez Campos se vuelca cada año con la organización de una prueba muy especial que sirve además de conmemoración de esa nueva etapa de este recinto deportivo que iniciaron hace algo más de una década. Por eso cada año la convocatoria de este torneo es un éxito. En esta ocasión unas 78 parejas acuden a la cita para celebrar el inicio de este 2015 con mucho pádel en las nueve categorías que hay en juego. Las empresas familiares Padel Sport Consulting llevamos cerca de 20 años funcionando como gestión de eventos deportivos. Actualmente en Capellanía vamos a iniciar ahora el año 12, 11 años exactamente desde que se inauguró, en 2003. Poquito a poco, la verdad es que ha habido muchos cambios del primer día al último, ha habido sus más y sus menos. Ahora ya en los últimos tres años ya contamos con tres clubes más, dos en Granada y uno en Lucena. Entonces bien, creciendo poquito a poco y superando los tiempos que nos vienen que no son nada fáciles. Obviamente cuando una familia se dedica al deporte es porque de pequeñito te lo inculcan. Desde chiquititos nuestros padres nos han llevado el mundo del deporte y así hemos crecido. Mi hermana, como bien has dicho, mi hermana mayor se dedica exclusivamente todo al tema deportivo. Ha arbitrado mundiales, ha arbitrado muchísimas cosas. Mi hermana mayor, campeona de Europa, campeona del mundo, campeona de España, selección y un currículum mejorable a día de hoy. Rocío y yo, pues hacemos lo que podemos, pero también muy dedicadas a esto, monitora con nuestros títulos, campeona de Andalucía, campeona de España. Entonces, pues bueno, eso es importante para que una empresa sepa de lo que habla y sepa lo que hace. Si no estuviéramos tan desde dentro, no hubiéramos nunca competido y visto la parte de jugadora, sería muy difícil poder hacerlo después como parte de gestor. A falta de primera, la competición de hombres tiene como categoría estrella la segunda, un cuadro exigente que regala espectáculo en muchos de sus partidos. Es el caso de las semifinales. Alberto Rosel y Pierre Lamour se imponen en su duelo ante Enrique Palma y Gonzalo Rubí para abrirse paso así hasta la final. El jugador francés es un apasionado del pádel reconvertido del tenis, un gladiador galo de juego intenso y ánimo irreductible en la pista. Y al principio yo jugaba al tenis sin conocer el pádel. Y al final conocí algunos amigos jugando al pádel y es verdad que es un deporte que me encanta. Porque hay 60 clubes en toda Francia, entonces es muy básico como nivel, como infraestructura. Pero supongo y he escuchado que se va a multiplicar el nombre de clubes y el nombre de pista de pádel. Eso me encantaría porque cuando vuelvo en Francia tengo que dejar el pádel y eso es difícil. Pero la verdad es que para empezar a jugar al pádel en Francia hace falta que la gente se anima un poquito más y que la federación francesa de tenis se acopla con la federación de pádel, porque existe la federación francesa de pádel, pero hay muy poca gente. Y entonces estoy pendiente de eso, a ver cómo se pueden multiplicar los nombres de clubes en Francia. La derrota frena el avance de Gonzalo y Enrique, un artillero que llegó a jugar en la Liga Asobal de Balonmano y cuyo poderoso remate encuentra ahí el origen de su fuerza. Al principio el partido ha sido complicado, ellos han estado muy bien, muy fuertes. Nos han dominado por completo y no hemos sabido hacer otro juego. Y en el segundo nos hemos soltado un poco más, hemos intentado hacer otro juego y bueno, pues hemos tenido un poquito de mala suerte en algunos golpes claves, pero esto es pádel. Y bueno, pues otra vez será felicitar a Alberto y a Pierre, que son unos antiguos cracks de estos, y a seguir luchando, quedar año por delante e intentar ganar algún torneito pronto. Yo he jugado en Liga Asobal de Balonmano, hace ya bastante tiempo, pero bueno, en maristas. Y bueno, aquí el pádel se puede comparar con el balonmano, en que es un deporte de equipo, depende de tu compañero absolutamente, igual que el balonmano, y aquí no puedes venir tú a ganar un partido solo. Entonces, la similitud quizás sea esa. Por lo demás veo pocas, porque aunque las transiciones de ataque y defensa pueden ser también similares, pero aquí la velocidad es mucho mayor, la bola viene más rápido, el balonmano te da tiempo a pensar un poco. Pero bueno, al fin y al cabo es deporte de equipo y siempre hay que jugar equipo para poder hacer algo en este deporte. Y es cierto que más de uno me ha comentado que tengo un remate un tanto extraño, pero es porque yo tiro mucho de hombro por el balonmano. Porque claro, aunque entre en la técnica en el pádel, que es más enliftado, más un golpe distinto, siempre tiendo a usar el hombro. Entonces quizás es complicado que cambie ese gesto forma, porque llevo desde los ocho años entrenando y tiendo a hacer ese gesto. Pero sí, la verdad es que cuando viene una bola cerca, intenta uno meter el cuerpo y se puede asimilar al tiro de balonmano. En la otra semifinal, el monitor del club, Carlos Díaz Otero y Javi Zafra, se miden a Nacho Ferrer y Manolo Cubero. El duelo es ajustadísimo, lleno de alternativas, y se resuelve por detalles que abren la puerta de la final a Carlos y a Javi, quienes se anotan la victoria final en la segunda masculina ante Pierre y Alberto. Pues primeramente eso ha sido un partido muy igualado, el primer, como has dicho, ha sido 7-6 en el tiebreak, el segundo ha sido 7-5, igual se ha decidido por detalle. Mi objetivo es ir empezando a jugar torneos en primeras y provinciales, y bueno, intento hacer resultados, ir pasando rondas, porque ahora mismo, evidentemente, ganarlo es un objetivo ilógico. Pues llevo aquí trabajando ya un año y tres meses, y la verdad que muy contento, estoy con mis clases por la tarde, mi grupo de alumnos de competición y tal, y estoy muy contento. Eso es, pues con Malacapadel llevo ya un par de años, y la verdad que siempre he tenido un trato exquisito por su parte, me han facilitado todo y súper contento con su trato, y con NB llevo desde el principio con ellos, y tengo la pala esta, la RSX, y la verdad que estoy muy contento con ella, porque a pesar de que han sacado modelos nuevos de NB, sigo manteniendo esta pala, que es con la que empecé desde el principio, y estoy bastante contento. Y es que, más allá de la competición, el pádel, en la capellanía, refuerza esa vinculación familiar en torno al deporte. Con el niño, pues imagínate, viéndolo jugar en la pista y divirtiéndonos un ratito, que él aprende a divertirse con el pádel. Hago el circuito andaluz de pádel, y voy haciendo torneos, es súper divertido, nos lo pasamos súper bien, y estamos todo el día en el club, y está súper guay. Bueno, soy Alejandro Ruiz, tengo 20 años, actualmente, bueno, soy el aurino, soy de Málaga, pero estoy viviendo en Madrid, entreno allí con mi entrenador Jorge Martínez, y mi compañero Fernando Apolli. Y bueno, estoy también estudiando en la Camilo José Cela, estaba estudiando ADE, pero ahora me he cambiado a INEF. Lo que yo doy más valor, son dos campeonatos del mundo individuales, uno sub-16 y otro sub-18, y otros dos campeonatos mundiales con la Selección Española, con la Roja, también sub-16 y sub-18. Cinco veces campeón de España, en diferentes categorías como infantil, cadete y junior, campeón de Andalucía, no sé cuántas veces, unas cuatro o cinco veces también, en categoría infantil, cadete y junior. Número uno, ranking nacional, campeón de España sub-23, campeón de España absoluto, con la Selección Autonómica de Andalucía. El ser zurdo, la ventaja que tiene es que, vamos los dos de derecha, al centro de la pista, y yo creo que te da un poquito de ventaja, y también el efecto contrario, que le da al contrario, que no está acostumbrado. Lo que destaca a las personas de mí, puede ser la volea derecha, y el por tres, quizás. Debo de mejorar todo, por supuesto, porque todavía no, ni soy número uno, y aunque fuera número uno, también tendría cosas que mejorar, y bueno, lo que yo destaco más o menos, es la coordinación, el físico, la movilidad de piernas, todo lo que sea, agachar piernas, yo achacaría más eso, la coordinación. Aprender la defensa, y estar en un momento de un partido complicado, y poder defender una bola, más que atacar, porque atacar, todo el mundo sabe, el centro del mundo es ofensivo, y yo creo que más achaco a eso, la defensa, que es lo más complicado para mí. En profesional, por ejemplo, para mí, el más importante es el contraataque, porque estar en un momento, en una situación en defensa, que te agobia, no puedes salir de allí, y siempre tener ese puntito de contraataque, de poder salir con una, achicando la bola, y metiéndote, yo creo que te da una solución muy importante, que te puede dar un partido también. Sí, yo creo que Lima tiene un contraataque fuertísimo, achica todos los rincones de la pista, y yo creo que la pareja de Mamieres, es una de las parejas que más se puede ver el contraataque. Sí, bueno, en esos momentos críticos, la pareja te va conociendo, y va sabiendo cómo actuar en ese momento. En mi caso, por ejemplo, sí me gusta que me digan algo, que me animen, para superar los momentos críticos en un partido, cada uno, yo creo que tendrá su rutina, o sus cosas para hacer. Yo, por ejemplo, pienso en cosas positivas, pienso en mi familia, en la gente que me apoya, y también tiene un compañero, que es un componente más de positividad, que te ayuda, siempre al lado contigo, y también tu entrenador, que está en el banquillo apoyándote, y bueno, cada uno tiene su rutina, y te hace siempre ir hacia adelante. Yo creo que sí, por la gente que lo practica, y cada vez se está jugando en más países, más continentes, yo creo que algún día, pues será, será olímpico. Para mí, lo más duro, yo creo que es, al entrar en una pista, aguantar la presión, que uno siempre lleva, ya por dentro, por querer darlo todo, y por querer dar espectáculo a la gente, que la gente se sienta contenta, con el partido que está viendo, y bueno, también entrenar la rutina, que también es dura, aunque se crea que, bueno, estamos haciendo lo que queremos, que es jugar al pádel, que no es un trabajo, estar siete u ocho horas diarias sentado, y bueno, yo creo que la rutina, y el entrenar día a día, superarte a ti mismo, yo creo que es una de las cosas más difíciles, de este deporte. Y cuando llegue el momento de retirarse, pues seguiré vinculado al pádel, o a algún otro deporte. Eso es un dilema, yo diría las croquetas, de mi madre. ¿Qué te puedo decir? Gladito. A mí me gusta todo, toda la música, menos el heavy. El heavy no me llama mucho la atención, lo respeto, pero no me llama mucho la atención. Así, uno que estoy leyendo hace poco, son los Simpsons, la matemática de los Simpsons. Málaga, sin duda, sin dudarlo. Ganar un partido, a una pareja top, terminar, estar con la familia, y después, pues, jugar a los billares, con los amigos. siempre me gusta salir con los amigos, no salir de fiestas, sino salir, ver al cine, jugar a los billares, a los bolos. Diversión, siempre no me gusta estar parado en casa, y ver la tele siete horas, sino salir, pasármelo bien, y estar con los amigos. Cuando fui campeón del mundo, con 15 años, el terminal del partido, y tener a mi familia allí, abrazarlo todo, y bueno, y festejar ese momento con ellos. Que los momentos importantes, y alegres de mi vida, pues, son con el deporte. Un saludo, y un beso muy grande, para los espectadores de Vamos Paddle. ¡Gracias!